En operativos efectuados por el GAULA, la Policía Valle se logró hacia el mediodía de hoy lunes la captura de alias El Ronco. Se logró el decomiso de varios kilos de marihuana. Se logra la incautación de 28 kilos de marihuana, la captura de una persona y la prevención de un menor que eran los que lo portaban. Avanza proceso de reubicación de aproximadamente 46 vendedores de chatarra del sector del Loreto. Lo importante de este proyecto es que va a beneficiar a 500 niños de este sector, de los barrios La Emilia, El Loreto, Colombia, Jorge Reserva y Tal. Marcela Duque, de 25 años, empezó a los 13 a jugar fútbol y los últimos 7 años de su vida perteneció al Club Generaciones Palmiranas, con el cual logró varios títulos, tanto departamentales como nacionales.